hola mis amigos qué tal muchas gracias por ver este vídeo en los siguientes minutos compartiré contigo una excelente plataforma para ganar dinero completamente gratis te invito a que te suscribas a mi canal aquí en el botoncito rojo en la parte de abajo del vídeo solamente le das clic y activas la campanita es muy importante que actives de la campanita de esa manera youtube te avisará cuando yo suba alguna actualización o alguna plataforma nueva también te voy a dejar este enlace que dice lista de páginas que regalan monedas le das clic en esta parte y te va a llevar a esta página aquí encontrarás una lista de las páginas que actualmente uso para ganar monedas de forma completamente gratis en cada una te dejo el enlace que te llevará a youtube en donde te explico de qué se trata y cómo registrarte para ganar tus monedas que posteriormente podremos convertir en dólares en esta ocasión amigos les traigo pues otro hay drop en este caso sobre una moneda que ya se encuentra listada en coin market cap y ya se encuentra tradiando se pues en algunas casas de cambio vamos a entrar aquí rápidamente a lo que es coin market cap como pueden ver aquí ya existe la moneda de tron de hecho es una de mis monedas favoritas en algunos de mis vídeos les ha compartido que yo compré casi 5 mil monedas de tron que tengo en binance entonces pues hay este drop que dice que las va a regalar es una excelente oportunidad si eso se llega a lograr recordemos que todas las partes donde nos registramos pues hasta que no tengamos la moneda pues no hay nada por hecho dado por hecho no si se fijan tron se encuentra en todas estas casas de cambio son muchas es una moneda que se le ve mucho futuro y pues se supone que van a regalar 300 monedas por usuario no dice quién la va a regalar no dice la página que las va a regalar el proyecto que les vaya a regalar pero bueno vamos a darles el beneficio de la duda y vamos a intentar a ver si no dan esas 300 monedas no vamos aquí a traducir al español y vemos que dice difunde la palabra de tron y obtén 10 tokens trx gratis hasta el 10 de abril del 2018 este concurso se realizó para crear conciencia entre la comunidad cripto acerca de tron dando monedas gratis a las personas que comparten y promueven activamente este proyecto sólo requiere tiempo de usted nada más nada menos para participar todo lo que tienes que hacer es registrarte y compartir tu código con tus amigos es así de simple dice no olvides suscribirse en lo que después el grupo de telegram tienes que unirte aquí al grupo de telegram si se fijan yo ya estoy unido ya me uní para el anuncio de finalización sólo los suscriptores de telegram tendrán las monedas validaremos a cada usuario una vez que finalice el programa dice por cada usuario que usa su código de referencia y según a nuestro canal de telegram recibirá cinco monedas adicionales el pago máximo es de 300 monedas por usuario el último día para ingresar es el 9 de abril del 2018 entonces pues ahí está amigos son 300 monedas máximo las que puedes obtener de esta moneda que es tron que repito es un gran proyecto tron es una gran moneda que se tiene mucho futuro y si realmente nos dan esas 300 monedas pues es una muy buena oportunidad no así es de que vamos a ver cómo vas a rellenar tu lo que es pues el airdrop sólo vas a dar aquí donde dice dirección de correo pones obviamente lo que es tu dirección donde dice cuál es tu nombre de usuario de telegram pues tienes que ir a lo que es telegram una vez que te hayas unido y en la parte de aquí ya estoy en telegram si te fijas en la parte de aquí superior izquierda donde dice este botoncito ahí le vamos a dar clic y en ajustes vamos a darle en ajustes y aquí después del teléfono aquí es donde aparece el alias ese es tu usuario de telegram no en mi caso pues yo ya asigné el mío si tú ya tienes aquí lo que es tu usuario pues ese es el que tienes que usar si no aparece nada pues tienes que darle un clic aquí y asignar un nombre de usuario no entonces pues ese eje que vas a poner ponerse aquí pones la roba y pones tu nombre de usuario que tengas luego pones tu dirección de billetera de mayeter wallet y aquí debajo pues creas un código de referencia recuerda que dice aquí arriba que por cada persona que use tu código tú recibirás cinco monedas entonces tú tienes que crearte un código en mi caso mi código que yo creyé es luis paredes 21 ese es mi código que yo puse tú tienes que crear uno con tu usuario que tú tengas pues no y aquí donde dice quien lo refirió tienes que ingresar el código de la persona que te está invitando en este caso pues yo no tu servidor tienes que poner aquí lo que es luis paredes 21 eso porque porque pues de esa manera me apoyas y de esa manera yo me gano lo que son cinco moneditas más cuando hagan la distribución de esta moneda no entonces aquí tienes que poner tú lo que es luis paredes 21 para apoyarme y aquí tú tienes que crear tu propio código para que tú se lo compartas a tu equipo a tus amigos para que hagan lo mismo que tú no entonces amigo pues es una excelente opción ahí te dejo este material te digo tron es una gran moneda si es que este proyecto funciona este airdrop nos dan esas 300 monedas puedes tener hasta ahí unas muy buenas moneditas un buen capital no después de eso lo único que haces le das a enviar y pues ya estarás allí registrado pues lo que tienes que hacer es compartir con tu equipo con tus amigos con tu familia para que te apoyen para que vean lo mismo que estás haciendo tú conmigo no apoyarme te invito a que te unas a lo que es mi canal de telegram aquí lo tengo abierto mira hay muchas veces que no tengo tiempo de hacer vídeos y en el canal de telegram comparto algunos proyectos que me registro parecidos a este que son airdrops entonces muchas veces te digo no tengo tiempo de hacer vídeos y aquí los comparto y pues la idea es que los aproveche no ahorita acabo de compartir mira dice amigos llenen este formulario son 1500 monedas suerte le puse lo acabo de compartir hace unos 10 minutos pero pues me di tiempo para poder hacer este vídeo no este formulario si entras a mi canal y te unes y vas a encontrar recientemente este formulario te recomiendo que lo aproveches aquí solamente hay que llenar también aquí son 1500 monedas tienes que puedes seguirlos en twitter seguirlos en telegram retuitear aquí tienes que tener una cuenta de instagram y darle seguir a la cuenta de instagram de ellos y lo que es la billetera de rc 20 no no es nada del otro mundo son cosas que ya hemos venido haciendo y pues llenar lo que es el formulario con tu email tu idea de twitter te vas por ejemplo a twitter y copias aquí mira de hecho aquí tengo todavía copiado mira para que veas que lo acabo de hacer tengo copia lo que es el líder de twitter y pues se lo pones aquí no vamos a ver vamos a hacerlo como si lo estuviera haciendo mira pones el líder de twitter aquí pones tu correo el id de telegram ya te dije cómo lo vas a localizar te vas a lo que es telegram en esta parte de aquí en ajustes y aquí lo vas a tener no entonces lo copias o si ya te lo sabes pues lo pones aquí el id luego dice retuitea este enlace te vas a lo que es twitter y agarras este que está aquí y lo retuiteas no le das aquí mira esta verde que se queda la retuite luego pones el link te vas ok aquí copias en lo que es el enlace le das copiar y lo pones aquí no cada uno te va dando monedas miletas son 400 300 luego en instagram pues te vas a lo que es instagram tienes que tener una cuenta y le a seguir mira ya lo estoy siguiendo luego te vas aquí a tu usuario copias tu usuario y se lo pones aquí no recuerda que tienes que seguirlo pues en twitter abres aquí le das a abrir y le a seguir y ahora estoy siguiendo también ya luego te unes a lo que este digo telegram y ya se puede hacer los procesos no y aquí puedes tu dirección de etéreo la dirección que tú tengas de etéreo la pones ahí y le hace enviar eso es todo lo que hay que hacer y lo que sigue pues es esperar no esperar a que el airdrop se termine y si nos va bien puedes recibir esas monedas voy a aprovechar para pedirte amigos de favor si deseas apoyarme si gustas apoyarme con mi cuenta de twitter necesito llegar a lo que son 50 seguidores aquí te voy a dejar mi enlace de mi cuenta de twitter porque es nueva recientemente la acabo de crear y ocupó 50 seguidores para hacer un vídeo con el que nos vamos a ganar 30 mil monedas no yo ya las tengo de hecho yo ya las tengo pero quiero apoyar a la gente para que se gane pero para eso ocupó tener 50 seguidores porque es uno de los requisitos entonces échame la mano apoyarme y darle seguir a mi cuenta te la dejo aquí debajo del vídeo para poder hacer ese vídeo pues no bien amigo pues eso era todo eso es lo que te quería compartir esta de tron era con la que era pues la intención del vídeo te la dejo aquí debajo del vídeo para que la aproveches y te voy a dejar aunque ya lo compartí en mi grupo de telegram mi canal de telegram esta también te voy a dejar el enlace por si deseas aprovecharla no ok amigo te deseo todo lo mejor te deseo toda la suerte gracias por ver mi material espero que te sirva y aquí lo aproveches éxitos y nos vemos pronto